muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos haciendo la ruta por el cumano codo hoy nos dirigimos las famosas cascadas de nancy donde está la pagoda para ir vamos a ir en este autobús que es el número 31 de la compañía cumano he comprado este ticket que es un ticket para dos días ya simplemente el y el volver aquí vale mil yenes aproximadamente el ticket vale 3.500 para dos días mañana me voy a home ya os contaré en el siguiente vídeo como hay que hacerlo este ticket solamente sirve para la compañía humano no sirve para otra compañía lo compráis en la parada de autobús que tenéis aquí detrás podéis comprarlo y tan amablemente hay tres tipos de pases de un día de dos y de tres el de un día vale tres mil el de dos días tres mil quinientos y el de tres días cuatro mil eso ya depende con el de un día para ir a hongu y volver sale un poquito más barato pero bueno eso lo vemos en el siguiente vídeo os lo aplicaré bien así que nada vamos a ver la famosa pagoda con la catarata vale pues ya me ha dejado el autobús aquí en daimon zaka os va a dejar al lado de una oficina de turismo os va a parar aquí y nada ahora enseguida ahí mismo tenemos la ruta que vamos a empezar a el daimon zaka y aquí tenéis los bordones por si necesitáis algún paro o algo para poder subir así que nada vamos a iniciar esta ruta aquí donde el camino se bifurca ahora pasarán los coches pues por esta carretera de aquí es donde está señalizado es donde comienza el camino a daimon zaka así que nada vamos a iniciar el caminito i should have noticed yeah i should have tried and all the lovers that i just think no one i'm gonna revive it i'm gonna revive it y ¡Gracias! En este camino hay que subir como 500 peldaños hasta llegar a la zona de los templos. Estoy sudando porque no está escrito y son las 9 y media de la mañana. Creo que es mejor subir que bajar porque también la está chispeando y el suelo que son piedras resbala mucho. Entonces creo que es mejor subirlo que bajarlo. De todas maneras el entorno es espectacular, con árboles de casi 800 años. Esto lo tenéis que hacer, recomendación, empezar desde aquí. No vayáis directamente a ver los templos, por lo menos subirlo. Si estéis cansados, unos banquitos aquí para sentar tranquilamente, sin prisa alguna. ¡Gracias! Ya hemos subido todos los escalones desde Monsaka. Hemos llegado a la zona del parking. Si queréis unos bastones, aquí tenéis para cogerlos libremente. Vamos a subir a los otros templos. Aquí tenéis zonas para si queréis beber, si queréis comer, tenéis zona de restauración. Yo me he traído agua, me he traído también algo de comer. La zona está muy bien indicada. Entonces, por aquí hemos subido las escaleras. Sigues un poquito más para adelante y por aquí, por estas escaleras, vamos a subir a los templos. Estoy en las escaleras que me llevan al primer templo y para poner el primer sello del día de hoy en el Kumano Kodo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hemos llegado al primer templo, que es el Kumano Nachi Taisa. Este de aquí simplemente espectacular. Además, la subida también me ha parecido preciosa. Empezar desde abajo hasta la subida aquí no tiene precio. Este templo es uno de los más importantes de aquí, de Kumano Kodo. Vamos a dar una vueltecita, vamos a poner nuestro sello. Hay que poner tres sellos. Uno es este y los otros dos. Vamos a llamarlos ahora. ¡Gracias! 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 También lo que te dicen que al final pongas una de estas tablillas que la apagues y la pongas aquí porque el 18 de cada mes lo queman. Nada, entras por el hueco que hay, está el árbol dentro de lo que cabe, hueco, y sales por esta zona de donde están las escaleras, esta de aquí. Y básicamente es eso. Y parece que esto da buena suerte o algo, pero de todas maneras os lo escribo aquí porque no me acuerdo, encima están todos los carteles en japonés y tengo que traducirlo. Así que nada, os lo pongo aquí. ¿Qué es lo que significa el sitio? Es bastante pequeñito. Yo me tengo que quitar la mochila y todo para poder entrar. Se puede entrar, vale, pero tampoco es el espacio muy grande. Entras por un sitio, sales por otro. Y nada más, salir del templo del Kumano Natchitaisa tenemos Esiente. Además está en puerta con puerta, ¿vale? Aquí tenemos el Natchitaisa y allí tenemos el otro, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero tengo chuletas, ¿eh? El Natchisan Sengatoji, es el templo que está nada más salir del Natchitaisa. Así que nada, vamos a echarle un vistazo, vamos a poner el sello y a continuar con esta ruta. ¡Gracias! 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 Nada más salir del templo, pues aquí tenemos la pagoda y aquí... a ver... aquí... aquí tenemos la cascada. Es la primera toma de contacto con estos dos. Está todo seguido uno del otro, no tiene pérdida para poder verlo. Así que nada, vamos a dirigirnos allí a lo interesante y a lo bonito que es la pagoda con la cascada. La verdad es que es increíble verlo. Es una auténtica pasada. Tanto la catarata como la pagoda... Es que tenéis que venir sí o sí aquí a Natchifales. Increíble. ¡Gracias! Para ver el interior de la pagoda, se puede ver, son 300 yenes si queréis, ¿vale? Y podéis subir hasta arriba del todo. Esperando hacer fotos y hacer vídeos, me he encontrado una familia con los trajes típicos de la zona, con lo que se hacía en mano o codo. Me han dejado grabarlos un poquito sin mostrarles la cara porque no tengo por qué mostrarles la cara a ellos. Y la verdad es que los vestidos están muy, muy, muy chulos y muy bonitos. Es increíble, la verdad. Vamos a ir hacia las Cataratas, que es el último punto, el último sitio donde tenemos que poner el sello para cumplir con la ruta de las Natchifales. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, el camino para bajar a las Cataratas. Un poco complicado. Ahí va un padre con el niño en brazos, bajando las escaleras. Está todo lleno de piedras, es bastante peligroso. A lo mejor tengo que llamar a IATI por si me caigo por aquí. Os dejo aquí si queréis contactar vuestro seguro de viaje. Bueno, pues ya hemos hecho las dos etapas. Aquí están las Cataratas, que son las Cataratas más altas de Japón, 133 metros. Aquí tengo los seis sellos de las dos primeras etapas. Va a ser que están cortando por ahí leña o algo. Si queréis entrar para ver las Cataratas mucho más cerca, podéis verlos por unos 300 yenes. No lo voy a apagar, aquí se ve bastante bien. ¡Gracias! 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 La Catarata de ahí es la más alta de Japón. Es increíble, la verdad. Esto es lo que podéis hacer para venir al segundo día al Kumano Kodo o si no queréis hacer el Kumano Kodo y queréis parar aquí para ver las Nachify's, no hay ningún problema. Porque solo queréis hacer esto, pero ya que habéis venido, pues oye, hacerlo todo, no hay problema. Así que bueno, esto es un poco el resumen del día de hoy, donde hemos ido a venir a ver las Nachify's. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, le das al pulgar para arriba. ¿Qué quieres ver más vídeos de cómo hacer el Kumano Kodo? ¿O quieres ver más vídeos sobre mi viaje por Japón? Suscríbete, dale a la campanita y dime qué te parece con unos comentarios, ¿vale? Y ya sabéis dónde nos vemos, en el infierno. ¡Gracias!